Las fronteras no son más que líneas inventadas que sirven para decidir a quién pertenece cada territorio, pero además son la prueba definitiva de que el mundo puede ser un lugar tan bonito como peligroso. Hoy en Hazte la Lista vamos a contarte las fronteras que nunca deberías cruzar. Con Muro de la Vergüenza Sinel, la frontera entre México y Estados Unidos es sinónimo de problemas. Se extiende a lo largo de más de 3.100 kilómetros y cuenta con ciudades fronterizas como Ciudad Cuáret, El Paso o Laredo, que están dominadas por cárteles de la droga. Pero además este es uno de los cruces fronterizos más críticos para los migrantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la peligrosidad de las rutas clandestinas son responsables de que unas 400 personas fallezcan año tras año tratando de encontrar una vida mejor en el país de Trump. Desde hace cuatro años, Sudán del Sur vive una de las guerras más violentas que hay en la actualidad. Con más de 2 millones de fallecidos, 4,3 millones de desplazados y 7 millones más que necesitan ayuda humanitaria urgente, la frontera entre estos dos países africanos es un verdadero infierno. Los continuos bombardeos en los pasos fronterizos y las violaciones de los derechos humanos por parte de ambos ejércitos hacen que este sea el estado más frágil del mundo según la ONG, Pound for Peace. Además de ser un rico en el Sauvignon entre todo tipo de culturas, el Mediterráneo es el desierto de agua salada que miles de personas atraviesan para llegar a Europa. Pero de entre todos sus rincones, el Estrecho de Gibraltar se ha convertido en uno de los lugares más críticos. No hay semana que no abras un periódico español y leas cómo una patera con migrantes ha naufragado o ha volcado o se ha hundido a lo largo de sus 14,4 kilómetros. Para que te hagas una idea de la gravedad del asunto, desde finales de los años 90, unas 6.000 personas han fallecido aquí. A pesar de la política aperturista en los últimos meses, no es ningún secreto que Kim Jong-un no se lleva demasiado bien con sus vecinos del sur. Y es que tras la guerra civil que terminó en 1953, estos dos países trazaron una franja de 4 kilómetros de ancho por 238 de largo a la que llamaron zona desmilitarizada, pero que en realidad está plagada de minas, alambres de púa y puestos de vigilancia. Un deshabitado terreno de calma tensa que podría estallar en cualquier momento. En Hazte la Lista ya te hemos contado la complejidad del conflicto bélico en Siria, en el que hay en juego intereses políticos, étnicos y religiosos. Por eso acercarse a cualquiera de sus seis fronteras podría resultar fatal. Uno de estos límites son los saltos de Golán, donde existe un continuo fuego abierto entre las tropas del ejército iraní y el ejército iraní. Esta preciosa meseta conecta Siria, Líbano, Israel y Jordania y tiene 1.800 kilómetros cuadrados, de los cuales dos tercios están completamente militarizados por Israel. La valla de Melilla es un muro físico que separa a esta ciudad española de Marruecos y cuyo hipotético cometido es evitar la entrada de inmigrantes al país europeo. Pero este no es un muro sin más. Se trata de dos vallas de 6 metros de altura, inclinadas a 7 grados en dirección a territorio marroquí, revestidas con alambre de acero y cuchillas y vigiladas con decenas de cámaras de seguridad móviles. El coste de su construcción fue de 33 millones de euros y desde que se levantó, docenas de agrupaciones y ONGs han denunciado que se trata de una construcción absolutamente inhumana. Otro lugar por el que no te recomendamos hacer turismo es la histórica región de Cachemira, un vasto territorio situado entre Pakistán e India. La lucha armada entre ambos países por su dominio es tan antigua que el conflicto se ha bautizado como la Guerra de los Mil Años. Tal era la tensión aquí que a principios de los años 90 India y Pakistán acordaron establecer la línea de control, una división en la que teóricamente hay un alto el fuego. Y bueno, eso es la teoría. La realidad es que las balas cruzan de un lado a otro de la frontera sin ningún tipo de respeto a esta hipotética paz pactada. Y al otro lado de Pakistán la cosa no anda mucho mejor con sus vecinos de Afganistán. Desde que el Imperio Británico trazó la frontera entre ambos países en 1893, las tensiones en sus 2.670 kilómetros de frontera no han dejado de crecer y en las últimas décadas se han levantado verjas, muros, fosos y trincheras con tal de no verse las caras. Además, por si fuera poco, esta franja acoge localidades fronterizas como Kangdanar, en Afganistán, en las que el cultivo de opio y el terrorismo islamista están a la orden del día. Y tampoco es raro abrir un periódico por la sección internacional y ver que la guerra yemení sigue haciendo estragos en la frontera con Arabia Saudí. Y aquí, como en Siria, la cosa es muy compleja. Por un lado tenemos al gobierno vigente, apoyado por Arabia Saudí, que a su vez está apoyado por Estados Unidos. Y por otro está el Comité Revolucionario, cuyo principal apoyo es Irán. Ah, y recuerda que Estados Unidos e Irán son como el agua y el aceite. Total, que desde 2014 la frontera entre estos dos países de la península arábiga están sufriendo las consecuencias de la lucha por el control del territorio yemení. Estas son algunas de las fronteras más peligrosas del mundo, pero no las únicas. ¿Cuáles más conoces tú?